Vamos a hablar ahora, a seguir la segunda nota después de Jorge Eliotti del diario La Nación, que fue espectacular, con Fabián Pérez. En Instagram lo podés encontrar como Fabián Pérez Artista, punto oficial con doble F. Fabián es argentino, es un muy reconocido artista que anda por el mundo, ya vamos a hablar con él, es de Campana. Así que lo voy a saludar. Soy Macu Mazuca. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo andás? Un gusto. Igualmente para mí, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Estoy ahora en Los Ángeles, hace unos años que vivo acá, y ya dentro de poquito, en unas semanas, me voy para Inglaterra. Voy a hacer una gira de exhibiciones en el Reino Unido. Guau. Contame un poquito de tu vida, de tu estudio, de tu vida en Argentina, de Campana, de tu familia. Y aún un poco quisiera empezar por ahí, Fabián. Sí, cómo no. Bueno, yo me fui a Argentina más o menos a los 20, 21, más o menos. Antes de eso, bueno, vivía en Campana, toda mi familia era de Campana. Mi papá era, bueno, hijo de españoles, mi mamá era brasileña. Perdón, no te quiero interrumpir, pero el otro día estuve en Italpast, que es un lugar de ahí de Campana, que es emblemático de ahí, de ese lugar, porque va todo el mundo a comer y es espectacular. Sí, así dicen. Yo la verdad que me lo perdí, porque cuando me fui... No, no conocés Uy, deberías seguir, claro. Sí, me parece que me llevaron una vez, que volví a Argentina hace unos 10 años, me llevaron mis amigos y era espectacular. No sé si es el mismo que está abierto durante tantos años o no, pero... Es el mismo, es el mismo, es el mismo, sí, sí, entrás y parece que estás en, no sé, es espectacular. Es el mismo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi mamá era brasileña, llegó a Argentina más o menos cuando yo tenía 23 o 24 años. Ella fue cantante, fue así como se conoció con mi papá. Mi papá tenía unos nightclubs, unos cabarets ahí en Campana. Mirá. Y supo de mi mamá que era una cantante que estaba, me parece, por Escobar o Maswich cantando. Y la fue a ver y la contrató para sus lugares. Y bueno, con el tiempo se volvieron pareja y me tuvieron a mi hermana y a mí. Y bueno, yo estudié en Campana, que bueno, la primaria, porque la secundaria empecé y en el primer año dejé la escuela. No era para mí, obviamente no me encontraba, nunca me gustó, nunca fui muy disciplinado en lo que es el estudio. En otras cosas sí, pero en el estudio no. Y bueno, hice mucho tiempo karate, hacía fútbol también. Y bueno, después, más que nada, por el karate mismo me fui a vivir a Italia. Antes de eso había perdido a mi papá y a mi mamá a los 15 años y 18. Entonces me quedé solo y bueno, decidí irme a Argentina. Y seguí a mis maestros de karate, Oscar Giga, que es de padres japoneses. Y bueno, me fui para Italia. Qué increíble, ¿te fuiste para Italia con 17 años, aproximadamente? Me fui a los 20, a los 19 me fui a Brasil y después a los 20 me fui a Italia. ¿A Brasil a encontrarte con familiares de tu madre o eso o a Brasil porque te fuiste? No, me fui a encontrar con mi familia, nunca había ido, no nos conocía. Y entonces cuando falleció mi papá, agarré y bueno, me pareció que era momento de abrir un poco la cabeza y un poco de olvidarme de todo lo que estaba pasando. Y agarré y me fui para Brasil a visitar mi familia. Me quedé un tiempo en Arasatuba, en San Pablo y después me empecé a recorrer un poco solo por otros lugares. Y volví a Argentina más o menos, dos o tres meses después volví a Argentina. Pero ya de ahí ya empecé a ver que había otras cosas interesantes para ver por el mundo y bueno, ahí me decidí de irme hasta Italia para seguir a mi maestro de karate, ¿no? Está bien, pero ¿y cómo fue después apareciendo el arte en tu vida? Porque hasta ahí estamos escuchando a un chico que se va por deporte, ¿no? O siguiendo, digamos, un estilo de vida, algo así. Sí, lo que pasa que, claro, yo siempre pinté, dibujé desde muy chico, pero jamás me pensé que alguien podía vivir del arte, ¿viste? Porque, qué sé yo, claro, o sea, por ejemplo, todos los artistas famosos que conocía yo estaban muertos. Todos los que eran famosos ya estaban todos muertos, entonces no pensé que una persona podía ser vivir y vivir del arte, digamos, ¿no? De vender obras y todo eso. Entonces como que nunca se me pasó por la cabeza, jamás. Es como que yo siempre pensé que tenía que trabajar de algo para después llegar a casa y pintar. Y entonces ahí en Italia fue cuando realmente mi maestro, que había hecho también Bellas Artes, él me dijo, me veía dibujando y veía los dibujos que yo estaba haciendo a la madrugada, él se levantaba a la mañana y veía todos mis dibujos, mis pinturas en la mesa o en la tril. Y entonces me decía, mirá, me parece que tendrías que explorar un poco más esto, porque yo veo mucho talento acá, qué sé yo. Entonces, ¿viste? Yo me quedé medio como que, ¿para qué voy a explorar tanto si total va a ser un hobby, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta, empecé a explorar un poquito más y empecé a hacer diferentes concursos para ver dónde estaba parado, para ver si tenía calidad o no, cuánto talento tenía o no, porque tampoco nunca estudié, ¿no? Pintura. Y entonces me fue bastante bien con algunos concursos ahí en Italia y ahí fue cuando realmente un día vino alguien a ver a mi estudio, que tenía un hotel, o sea, un amigo mío, un alumno, me daba de vivir en un hotel de él y me daba una pieza en un lugar donde se jugaba al pool y se miraba televisión y qué sé yo. Estaba medio abandonado, entonces me dijeron, si querés pintar, podés pintar ahí. O sea, te dieron tu primer taller. Claro, ese fue prácticamente donde yo empecé a producir algo serio, ¿no? Como bastante, una producción bastante prolífica. Y bueno, ahí entonces fue cuando empezó a venir gente, turistas de Alemania, más que nada. ¿En qué lugar de Italia estabas ahí, Fabián? Ahí estaba en Padova. Padova es cerquita de Venice, de Venecia. Unas 20 kilómetros, más o menos. Y bueno, ahí fue cuando la primera vez que vino una chica que trabajaba en una galería de Alemania y mirando todos mis cuadros y todo, miró uno y me dice, ¿cuánto vale aquel? Entonces yo jamás había pensado, nadie me había hecho esa pregunta antes. ¿Cuánto valía algo, no? Yo siempre regalaba las cosas y todos me pedían, ¿me haces esta cara? ¿Me haces a este, el otro? Y yo, sí, dale. Y cuando me preguntó cuánto vale, le dije, ponele 40 dólares, suponete. En esa época era 40.000 liras, ¿no? En esa época, en los años 90. Y me dice, bueno, me lo llevo. Entonces ahí dije, chao, si vendo uno, puedo vender todo, ¿viste? Y ahí fue cuando empecé a promoverme un poquito más, empecé a hacer más concursos y ya empecé a hablar de como que yo ya lo hacía más profesionalmente para empezar a vender. Claro. ¿Y qué pintabas? ¿Qué empezaste pintando? Yo siempre pinté figurativo, pinté mucho figurativo, después empecé por hacer más subrealismo y después llegó un momento que hice una beta media, digamos, bastante moderna, abstracta y porque obviamente estaba explorando diferentes frentes, ¿no? Y para ver dónde me encontraba más. Pero después me volví al realismo porque es como más challenging, ¿no? ¿Cómo sería challenging? Es un poco más desafiante, ¿no? Sí, iba a decir atractivo, desafiante, sí. Desafiante, claro, porque cuando vos competís con la fotografía. ¿Con quién competís ahí en ese ámbito? No, no, compito siempre con los mismos pintores, ¿no? Depende, hay gente que hace impresionismo, otro que hace más figurativo, otro que hace abstracto. Siempre, después, cada uno, en el ámbito de la pintura, elige al final lo que le gusta, pero todo se compite con todos, ¿no? Prácticamente. Después te voy a preguntar cómo vivís en Los Ángeles y eso, pero te hiciste muy conocido acá por el retrato que hiciste, o no sé si se llama el retrato, ¿qué? De Milley como si fuera Napoleón. Pero acá estoy viendo en tu Instagram que también hiciste a Diego Maradona. Es fantástico el que hiciste de Maradona apoyándose en el balcón de la cancha de boca, en su VIP. Claro, claro, sí, es una foto muy famosa esa, tiene unos años, y yo agarré esa foto y la pinté porque me parecía que lo retrataba muy bien, ese cómo estaba vestido, el momento, fumando, la gorrita, la camiseta de boca en la cancha, me parecía que era el Diego en la pureza más grande. En su plenitud, exacto. Claro, claro, claro. Sí, por eso, y tuve la suerte de conocerlo a Diego cuando él estaba acá en México. Pasé por México a llevarle el cuadro y la verdad que me atendió muy bien. Una persona, o sea, muy controversial, ¿no? Pero conmigo, te digo la verdad, el tipo estuvo bárbaro, me atendió muy bien, saludó a toda mi familia muy bien, estuvimos haciendo chistes, contando historias, la verdad que un tipo con un aura extraordinario. ¿Dónde fue ese encuentro? Porque acá estoy viendo en tu Instagram y estás entregándole el cuadro que Diego, una gorrita, está mirando. ¿En qué lugar de México? Cuando estaba como técnico él, ¿no? Claro, acá en una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, pero está... Sinaloa, en Sinaloa. En Sinaloa, claro. Sinaloa, sí. ¿Y qué te fuiste? ¿Al hotel donde estaba concentrado o dónde vivía? Porque entiendo que él vivía en un hotel también ahí en Sinaloa. Yo lo conocí primero en la práctica, donde estaban practicando, que no era el estadio, digamos, donde juegan. Estuve en el estadio de él, donde estaban practicando, terminó la práctica y vino a charlar con nosotros. Y al otro día lo encontré después del partido en la cancha, prácticamente cuando salió del vestuario, me hicieron ahí una nota con él y qué sé yo, y ahí lo encontré. Pero no sé dónde vivía, yo no estuve en la cancha. Claro. ¿Cuánto tardás en hacer, por ejemplo, este retrato que hiciste de Maradona? ¿Cuánto te llevó, Fabián? Mirá, yo puedo hacer un retrato como ese más o menos en una semana, cinco días, pero prefiero no pintarlo tan rápido, ¿no? Porque es como, viste, cuando uno... Viste en el boxeo que los boxeadores tiran un poco de piñas y después dan un paso para atrás, miran un poco el panorama y después vuelven. Viste, entonces un cuadro es lo mismo. Es como que vos pintás, 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 te parece que está bárbaro y llega un punto que tenés que dejarlo descansar y después volvés dos o tres días después con los ojos refrescados, digamos, ¿no? Para volver a ver de una manera diferente, de otro punto de vista, ¿no? Entonces, dejándolo descansar al cuadro y volver, yo pienso que unas semanas más o menos es un buen periodo para pintar un cuadro. Claro. Lo podría hacer más rápido, pero también cuanto más tiempo lleva, mejor, ¿no es cierto? Ahí hay un título interesante en tu Instagram que dice el pintor o el artista que pintó a Milley como Napoleón y el detrás de escena. ¿Cuál fue ese detrás de escena, Fabián? No, porque hubo mucha controversia que decían que yo había elegido a una postura de Napoleón cuando fue pintado en el 1849, me parece que estaba derrotado por otro pintor y qué sé yo, fue cuando él caudicó. Pero en realidad yo, todos dicen esa parte, pero en realidad yo lo que hice fue tratar, agarré esa foto que era una cartelera enorme de Joaquín Fénix que yo iba acá en Hollywood y estaba por todos lados, ¿no? La película estaba nominada al Oscar y cuando vi esa foto de Napoleón, que estaba tan nítida, que para mí era ver tanta información, era justo para mí pintarla, ¿no? Y aparte el postre era tan conocido que obviamente poniéndole la cabeza de Milley iba a ser un hit tremendo, ¿no? Porque todo el mundo ya conocía la foto esa de Napoleón y entonces iban a entender la comparación que yo quería hacer justamente, ¿no? Porque los dos para mí eran grandes estrategas, uno en la guerra y el otro en toda la campaña que hizo para mí fue muy astuta, con la motosierra y hablando como hablaba y de esa forma, entonces el tipo realmente supo cómo ganarse el resto de la gente, ¿no? Le salió muy bien. Y bueno, me pareció que iba a ser interesante. No, lo es, lo es. ¿Y cómo fue? ¿Le entregaste el cuadro a Milley? Contanos, ¿te entrevistaste con él? ¿Te viste? Yo no tengo ese dato. Sí, sí, sí. Sí, sí. Él vino, estuvo en Los Ángeles, ahora más o menos unas dos semanas atrás. Bueno, me citaron para ir a verlo al Hotel Hilton, donde él iba a dar una charla al otro día. Estuvo muy gentil conmigo. Me pareció una persona muy distinta a lo que él hizo ver en la campaña. Es una persona mucho más, no tranquilo, pero inteligente, pausado. Y se ve que él, cuando tiene que actuar, actúa. ¿Me entendés? Cuando él tiene que salir con la motosierra, los gritos, sale. Pero también es un tipo que sabe hablar muy bien. Es una persona que sabe medirse, sabe hablar bien. Que puede estar tranquilo, decís vos. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. No, pero la verdad es muy interesante. Me pareció una persona muy interesante. Hablamos más o menos una media hora. Y la verdad yo le dije al final, porque me voy, no quiero usar más el tiempo precioso que deben tener ustedes, porque la verdad que vienen de un viaje largo, deben estar cansados, y no me quiero aprovechar del tiempo. Pero en ningún momento me echaron, en ningún momento me dijeron, bueno, es hora de que termine la entrevista, nada. Al contrario, me dejaban ahí, estaban completamente agradecidos por el cuadro, y bueno, hablamos de un montón de cosas, viste. Mirá que interesante. ¿Y cuántos años hace que vivís en Los Ángeles, Fabián? Yo hace 27 años, 27 años que vivo acá en Los Ángeles. Guau. Contame un poco tu actividad ahí, un día tuyo, en qué lugar de Los Ángeles vivís. Si venís a la Argentina, me parece que no. Bueno, esas cosas. Sí, muy poco, voy muy poco. Cuando voy a Argentina voy más bien a Córdoba, porque mi señora es de Córdoba, mi mujer es de Córdoba. Ah, mirá. ¿Y dónde se conocieron? Sí, entonces, acá en Los Ángeles, cuando yo sigo ya como unos 5 o 6 años que estaba acá, Lucy llegó acá para estudiar inglés, y al poquito tiempo nos conocimos, y después del primer mes, segundo mes que estuvimos juntos, ya sabía yo que iba a ser mi esposa, que iba a ser la mujer de mi vida, así que me quedé con ella. Y no me equivoqué, realmente, tenemos unos hijos hermosos, y es una madraza, realmente una mujer espectacular. Qué curioso, ¿no? Vos que te fuiste a los 20, 20 y pico al mundo, te casaste con una argentina. Sí, y viste, tiene mucho que ver, en el sentido de que me pasó muchas veces con muchas mujeres extranjeras, que vos haces un chiste y tenés que explicarlo, hablas de algo de Argentina y tenés que explicarle toda la historia por qué es así, por qué es asá, viste, es como un trabajo, viste, en vez, cuando estás con... O sea, yo con mi mujer hablo de lo que hable, nos entendemos exactamente al segundo, porque venimos del mismo lugar, más o menos, ¿no? Y ¿cuántos años hace que están juntos? Y hace como 20 años, más o menos. Claro. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que es ¿en qué lugar vivís? Los Ángeles es un lugar muy lindo, y bueno, ¿y cómo es un día tuyo? ¿Qué haces? ¿Cómo es la actividad que estás llevando a cabo? Yo vivo entre Beverly Hills y Hollywood, ponele a 3 kilómetros de Beverly Hills y 2 kilómetros de Hollywood. Es todo, viste, una gran ciudad, no es que se divide, no es que son ciudades distancias o distanciadas, es toda una gran ciudad, todo pegado, viste. Y yo prácticamente lo que hago es una vida muy tranquila, soy bastante una persona que sale poco, o sea, antes cuando no tenía los hijos, por ahí salía todos los días o bastante seguido, porque es como me inspiraba, iba a todos los bares. Ahora que tengo a mis hijos, prefiero quedarme en casa, aprovecharlos. Y bueno, y después cuando salgo a trabajar, que salgo a hacer giras, entonces ahí sí, cuando salgo de giras, es muy intenso, no paro casi nunca, estoy siempre de ciudad en ciudad, pero cuando vuelvo a casa otra vez voy del estudio a casa, viste, del estudio a casa. El estudio es incluso en mi casa, o sea, yo tengo que cruzar el jardín y allá atrás está mi estudio. Y ahí hago todo, por ejemplo, hago todo en mi casa, fiestas en mi casa, sábados en mi casa, todos los cumpleaños de quien sea en mi casa, hacemos continuamente reuniones, viste. Prefiero tenernos todos acá y hacer algo en casa que salir y estar afuera. Claro. Para uno fantasea por el lugar donde vivís, si tenés amistades con gente famosa, del cine o del mundo del espectáculo, tenés vecinos, esas cosas, no. Sí, sí, obviamente tengo, bueno, el que más me veo es con Arnold Schwarzenegger, porque él tiene una fundación de chicos, tiene una fundación de chicos que ayuda a los chicos que cuando termina la escuela, cuando termina el horario de escuela, en vez de ir a la casa, que por ahí no tienen padres o los padres trabajan, chicos que están prácticamente en la calle, entonces lo que hacemos es proveer actividades para que los chicos se queden en la escuela y aprendan cosas que les sean útiles, por ejemplo, peruquería, cocinar, deporte. Mirá, vos colaborás con esa fundación. Sí, yo lo que hago es, yo le dono cuadros y los vendemos, los subastamos a esa noche y prácticamente lo que se saca va todo para... Ah, hacen una noche especial para, de subasta con tu arte y otras cosas, supongo. Claro, la última vez fue noviembre pasado, prácticamente yo subasté un cuadro de Messi, se lo mandé a Messi, se lo mandé a Leo, él lo firmó al cuadro, lo mandó de vuelta para acá, lo mandó de vuelta y lo subastamos y se vendió por 175 mil dólares. ¡No! ¡Qué excitazo! Sí, y esa noche juntamos 7 millones de dólares para la fundación. No te puedo creer. Y eso hacemos todos los años. También hiciste uno, espera, espera, ahora vuelvo a eso porque me pareció, 7 millones de dólares de los cuales vos aportaste con el de Messi cerca de 180 mil. También lo pintaste a Di María. A Di María también lo pinté, sí, lo conocí hace poquito, cuando vino a jugar contra Costa Rica, estuvo acá en Los Ángeles y lo conocí. Mirá vos. No, no, es que es fantástico lo de... y el cuadro de Messi, o sea, se lo mandaste, le pediste que te lo firmara, lo firmó y volvió. Sí, exacto. Qué genial, qué genial. Queríamos que vuelva con él, queríamos que él lo traiga, pero bueno, no pudo venir. Justamente era un momento que... Bueno, si lo traía él, por ahí le sacaban un mango más, ¿no? ¿Qué te parece? Segura, segura, segura. Bueno, pero el de Di María se lo regalaste, ¿no? ¿Se lo diste? El de Di María se lo regalé, sí. Yo pienso que se lo merecía. Yo estoy haciendo una serie de pinturas que se llama Leyendas Vivientes. Y lo que trato de hacer es homenajear a toda esta gente que nos dio tantas alegrías o, de alguna manera, nos ayudó a crecer en nuestra generación. Y pienso que Di María es parte de eso, no tantas alegrías que nos dio. Me parece que hacía parte de esta colección que es de las Leyendas Vivientes, ¿no? Por eso lo pinté y se lo regalé. Se lo regalé porque me parece que... Fabián, ¿y cómo sos futbolero vos? ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, me encanta. Ahora, ¿cómo viviste el Mundial, entonces? Que acá fue una fiesta, me imagino vos, cómo habrás estado. Bueno, con muchos argentinos y amigos. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos argentinos y de todo el mundo, ¿no? Que me fui haciendo de lugares de aquí y de allá. Y acá en Los Ángeles, como hay tanta de una comunidad tan grande de extranjeros, obviamente tengo amigos italianos, mexicanos, venezolanos, colombianos, de todo un poco, ¿no? Y bueno, mirábamos... La cábala era mirarlo en casa y nos juntábamos, más o menos, unos 25 personas a mirar todos los partidos en casa. Y acá, imagínate, lo mirábamos tipo 6 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo la hora, ¿no? Pero bien tempranito empezábamos y todos nos sentábamos en el mismo lugar, manteníamos las mismas cábalas, nadie se levantaba, era todo un proceso, ¿viste? Pero la pensamos muy bien porque mis hijos, la primera vez que vengan a la Argentina, imagínate, cada Mundial yo les voy prometiendo, mirá, este va a ser el Mundial, este va a ser el Mundial y de repente siempre perdíamos, ¿no? Y de repente ver a Messi, que son fanáticos de Messi y de toda la selección, y de repente salió el campeón y que mis hijos ya han visto eso, para mí es una cosa increíble, imagínate. Sí, tal cual. Bueno, pará, y te hago la última pregunta. ¿Qué opinión tenés vos que Lionel Messi viva y juegue en el fútbol de los Estados Unidos? Sí, para mí es espectacular, espectacular. Imagínate tenerlo tan cerca, ya lo vi tres veces, desde que estás jugando acá, ya lo vi tres veces acá en Los Ángeles y posiblemente lo vaya a ver también a Florida, ¿no? A Miami. Claro. A mí me encanta porque, bueno, es un retiro soñado, es un retiro que prácticamente nadie lo putea, nadie, o sea, cualquier cosa que hagan, lo aplauden. ¿Lo aplauden los adversarios? Todos, todo el mundo lo aplauden, todo el mundo. O sea, él va a la cancha y llena, tipo antes costaba 20 dólares una entrada, ahora llegan a 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Porque va Messi. Y cualquier equipo, claro, cualquier equipo que juega contra Messi se llena, ese día se llena el estadio y hacen un montón de dinero. No, pero qué genial que los del equipo contrario, bueno, obviamente uno, yo me lo imaginaba, pero lo aplauden también y menos los goles le cantan todo, ¿no? Claro, imagínate que los equipos prohíben a los hinchas que lleven camisetas de Messi. Es como, qué sé yo, que vaya, se evoca a jugar a River y le digan a los hinchas de River que por favor no se pongan la camiseta de Riquelme, por decirte, qué sé yo. Claro, no, es increíble. Fantástico, fantástico esto que me acabás de contar. Bueno, Fabián, te hago la última pregunta. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Si yo entro a tu taller ahora ahí al fondo de tu casa, ¿qué encuentro? Bueno, hay bastantes pinturas que les faltan detalles nada más porque ya tengo muy poquito tiempo. Yo fui mandando durante el año también, voy mandando pinturas, pero ya esto es lo último que me queda. Pero estoy enfocado más bien en una producción de esculturas. Hice tres esculturas que prácticamente ya van a salir en cualquier momento, va a salir la primicia en mi página y en algunos lugares, de la escultura completa. Eso es lo que me lleva más tiempo porque aparte de trabajar en plastilina, acá se dice Clay, aparte de hacer el molde y todo en plastilina, lo tengo que mandar después a hacer el molde en cera y después de ahí mandarlo a un lugar donde hacen el bronce, y después el color de arriba. Es todo un trámite mucho más complicado que la pintura. Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo increíble. Sí, sí, por eso hago menos porque la pintura depende de mí nada más. Yo necesito un atril nada más y los colores y hago el cuadro que necesito. Pero prácticamente cuando haces una escultura lleva más gente envuelta porque hay gente que se especializa en diferentes cosas, en diferentes etapas de la escultura. Claro. Fabián, te agradezco la atención de esta charla tan linda y te felicito por tu trabajo, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras, acá estoy. Gracias. Muy amable por la charla y por tu tiempo. Muy amable. Gracias a vos. Adiós. Adiós. Ahí estaba, Fabián Pérez, artist.oficial con doble F si lo querés encontrar en Instagram.